Patricio lo veo muy cansado, no sé qué pasa con Shayla, no sé, pero está perdido. Ya cada vez más fácil. Cada vez más canchero, Facundo. A ver, ¿qué pasó tú? A ver. Simplemente me voy a quedar callado porque uno se da cuenta cuando alguien quiere venir y robar cámara, ¿no? ¡Uy! ¡Me muero! Yo no robo cámara, yo estoy hablando del juego. En lo que hacé con Shayla, si es juego o no, no me interesa. Pero en el juego hablo que te gano siempre, así que no importa. Hoy viene Shay, viene Shay. Hoy viene Shay. A ver, Facundo, no sé por qué a mí me metes en un problema que yo no tengo nada que ver. A ver, explícame, ¿qué tengo que ver yo? A ver, escúchame, este es un juego de postas. A ver si Producción me permite una ronda cortando los seis, yo contra él. Cortando los seis, yo contra él. Ahorita, ahorita. Ahorita, dice. Cuando, cuando quieras, siempre le gané, así que. ¿Aceptan? ¿Sí? ¿Daución dice que sí? Vamos a ver, ¿qué pasa? ¡Uy, me muero! ¿Qué pasa? ¿Ellos son los todos del round? Los seis. Los seis. Ahora sí, Facu, vas a enseñar bastante, ¿ah? Vas a enseñar bastante. Bueno. Atención. Ahorita, Patricio Parodi ha retado a un round entero. Solamente él contra Facundo, viste así. ¡Y empezamos este reto! ¡Patricio, no puedes perder! ¡Dos, dos, uno, dos! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! Ahí están cortando. ¿Qué, Patricio? ¡Vamos, Patricio! Primer piso. Coloca Facundo. Viene Patricio Parodi. ¡Vamos! Patricio está imparable, ¿ah? Corta, Patricio. Segundo piso. ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, tercero! Corta Facundo. Segundo piso. ¡Vamos, Patricio! ¡Va Patricio Parodi. ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! Tercer piso. Y va por el cuarto. ¡Va, Patricio! ¡Va, Patricio! ¡Patundo corta! Tercer piso. ¡No pares, Patricio! ¡No se cansa! ¡Aquí va Patricio Parodi. ¡Vuelve, Patrón! ¡Qué emoción! ¡Va, Patricio! Cuarto piso. ¡Va por el quinto! ¡Vacundo lo veo en problemas! ¡Ve problemas! ¡Va por el cuarto piso! ¡Vale, dale, Patricio! ¡No pares! Patricio Cortón, quinto piso, le falta nada, le falta nada, Facundo quiere recuperarse, Patricio Cortón, y va a cortar, le está tomando fotos Rafael Terloche, ahí va Patricio Cortón, y... Patricio Cortón, quinto piso, quinto piso. Patricio Cortón, y el punto es nuestro, que está el guerrerazo. Pausa y venimos, esto es guerra. Vamos a la pausa, lo hablamos, Facundo.